y estamos aquí de vuelta en su programa los sozobrosos y con nosotros está nuestra coach la que más factura y hoy siempre tan hermosa como de costumbre cuéntanos yo sabré que nos trae tengo que manifestarme ciertamente a los muchachos y que ya tú no haces los ponches no lo hago yo antes los vendía pero podemos hacer un poncho para el equipo no porque yo tampoco lo hago con tanto alcohol excelente el flaco de lo mío señores buenas tardes feliz año reyes navidad nochebuena y todo lo demás porque tuvimos unas merecidas vacaciones pero entramos en esta semana con todo el pie actualizando de todo lo que tiene que ver con redes sociales y hoy me toca hablar pues de la última sensación que es chic chico ustedes tienen tiktok no no lo he creado todavía pero voy a tener que crearlo porque veo que es la sensación en este momento es la sensación realmente y es que tiktok ha logrado desde el 2017 que su existencia que antes se llamaba musical ha logrado escalar en dos años lo que a facebook a instagram le ha costado 12 años de algo trabajo a los chicos que me pongan a la imagen en pantalla para que ustedes puedan ver en las estadísticas yo sabré que le mando un saludo a margar a la más dura a margar a la madura vamos a ver las estadísticas que dicen en el 2019 de las aplicaciones más descargadas donde tiktok si lo pueden ver ahí aparece en segundo lugar tanto en las descargas del app store como en la descarga a nivel mundial y en el tercero sólo detrás de whatsapp y messenger de facebook una aplicación con sólo dos años de existencia entonces a qué se debe este vuelo a la tuya que se debe este revuelo vamos a ver entonces una imagen que tengo por ahí de las diferentes generaciones y es que tiktok viene a suplir la necesidad de la generación z también lo por ahí tienen las diferentes generaciones cuando hablamos de marketing y de marketing digital hablamos de que estamos divididos por fecha de nacimiento en diferentes generaciones todos los que nacimos un ejemplo desde entre el año 81 y el 2000 somos la generación ya o los milenials los famosos milenials nuestros padres la mayoría son los que están dentro de la generación de los baby boomers y pueden ver ahí cada generación se caracteriza por diferentes avances tecnológicos alguno en la primera generación estuvo con la radio con las primeras instancias de la televisión ya luego la generación x que son nuestros padres o los boomers están ahí con las primeras computadoras pero ya lo que son la generación y como nosotros los milenios en la generación en la yen x y también la yen z que son la generación z ya somos nativos digitales nuestros padres y abuelos tuvieron que emigrar y aprender a usar los dispositivos digitales mientras que nosotros nacimos ya aprendiendo a usar nativos digitales para nosotros es normal sobre todo para la generación z o la yen sí que es del 2001 hasta el 2016 donde tú para que el carajito esté quieto tú le pasas el celular le compras una tablet atención mi interior de educación para que vayan sabiendo por qué los niños no aprenden entonces qué pasa con esto tick tock vino a suplir un gran vacío y es que la generación zeta o la yen si no tenía una aplicación que reflejara lo que ellos son y que le permitiera destacar por qué porque la generación zeta al crecer nativamente digital los niños tenían contacto con los dispositivos digitales desde el vientre qué pasa ya ellos están acostumbrados al bullying están acostumbrados a todo este tipo de cosas están acostumbrados a la era digital lo que significa que aplicaciones como instagram y facebook sobre todo ya instagram si ustedes se acuerdan que el año pasado hablamos de que habían pruebas que estaba haciendo la compañía facebook para poder trabajar lo que son las los sentimientos de ansiedad y las afecciones mentales que provocaba el estar dentro de estas redes sociales por la presión que creaban de todo el mundo querer ser perfecto entonces tick tock viene a ser total y absolutamente lo contrario como es una generación la gente de los dos del 90 del 90 del 98 me parece para acá del 96 para acá perdón qué pasa tiktok te brinda todo lo contrario en tiktok se vale que tú seas goofy que tú hagas que tú te rías que tú hagas vídeos de todo tipo porque porque es una plataforma que está enfocada en que el usuario pase mucho más tiempo y en que el usuario disfrute y despeje su mente no tanto como instagram que es estética y que te exige un ejemplo que si tú no subes una selfie con los filtros que tiene que estar y con la calidad de foto que tiene que ser inviertes un dinero en verte completamente bien tú en instagram no destacas y en tiktok hay un abanico de posibilidades que tú puedes aprovechar es una plataforma también chicos que te permite y te da la facilidad a cuánto le ha pasado cuando van a publicar algo en instagram o facebook duran tres horas pensando lo que van a publicar y que le pongo a la foto o qué texto le pongo en tiktok no pasa eso porque porque tiktok te da la facilidad de que si hay alguien que ya hizo un vídeo a ti te gusta tú simplemente vas copias el audio a favoritos haces la mímica y ya tú tienes contenido tú no tienes que pensar tú simplemente te guías por lo que ya la aplicación te está dando lo que le permite a las personas que nos dedicamos al marketing digital que esta plataforma la gente pase más tiempo ahí porque a diferencia de facebook y de instagram que yo tengo que crear todo mi contenido de hecho por eso fue que usted vio que youtube reciente hace unos años creo youtube estudio para hacerle la vida más fácil al que le está dando contenido a él porque lo que hacemos la plataforma somos nosotros los que hacemos contenido sabe que en tiktok se volvió viral la comediante de hace muchos años que trabajaba con nanny peña nanny peña tengo un dolor en el cerebro ella hizo una declaración de que cuál es tu hobby de una comedia del mediodía de freddy punto de freddy punto entonces ese aval se lo han puesto todo el mundo en la vana de tiktok eso es lo que pasa en tiktok tú no tienes que pensar y ponerte a diseñar contenido sino que simplemente si alguien hizo un audio y te gusta tú lo tomas a te lo aprendes hacer la mímica si es un challenge esto es otra cosa y usaron mucho los challenge para posicionarse challenge de coreografía de hay uno que ahora que con las manos hacer todos los emojis de las manos juntos entonces cuando tú tomas el tiempo y te lo aprendes comienza a centrar en esa tendencia además de que el hecho de que tú uses el tiktok un ejemplo de genesis tiene un challenge y el challenge de genesis lo ha hecho mucha gente y está muy pegado si yo lo hago ya yo entré en esa tendencia y todo el mundo que esté buscando ese challenge me va a conocer a mí entonces la ventaja de tiktok que le brinda a la gente a la agencia o a la generación z es esta que ya el contenido está hecho yo simplemente tienen que replicarlo entonces ahora para las marcas cuál es la ventaja la ventaja está de que estadísticamente se hizo un estudio a finales 2019 de que la gente o la generación z va a dominar en cuanto a decisión de compra en un 40 por ciento de los ingresos que van a generar todas las compañías entonces significa que usted como empresa tiene que ir buscando estrategia para establecerse dentro de tiktok yo estoy loca por ver grandes marcas usar tiktok para conectar con ese público que aunque es muy joven pero ya hay público de la gente que son graduados de la universidad o que están terminando el bachillerato y que tienen una una decisión importante de la compra porque un ejemplo si tu abuela genesis o la tuya lis va a comprar algo a quien le pregunta siempre a sus nietos si al más joven que entonces por eso por eso conocimiento de tecnología y eso exacto por eso ellos dominan la decisión de compra ahora para los creadores de contenido como tiktok nos puede ayudar tiktok nos puede ayudar porque si logramos conectar logramos crear un contenido bueno se va a replicar al punto de que se va a servir al además de que tiktok no funciona igual que instagram todavía el algoritmo no es por por likes sino por orden cronológico y tú tú te puedes al igual que en instagram tú activas las notificaciones cada vez que un tiktoker que tú sigues suba un contenido tú puedes te da una notificación y tú puedes ir a verlo que nos ha permitido esto además de que tiktok también te sugiere de manera masiva contenido parecido al que ya tú has visto y es una amplia gama y un abanico grandísimo yo he visto gente que hacen desde recetas manualidades he visto gente que hace devocionales orando también dentro de tiktok es una plataforma excelente para la industria musical si usted es cantante si usted hace música les recomiendo que busque la forma de crear un challenge en tiktok para poder pegar su próximo tema o su próxima producción ustedes se acuerdan que antes en music salía el artista cantando la canción y la gente hacía un dueto eso se puede hacer todavía en tiktok entonces para la industria atención Willy Hierro que es lo mío entonces la industria de la música usted poder crear un challenge donde la gente haga un dúo con usted también se pueden crear challenge de los de comedia haciendo dúo y este tipo de cosas y también por supuesto cuando ustedes lo usen más chicos se van a dar cuenta de que tiktok tiene un abanico de efectos y de chulería para tú hacer tus vídeos hay muchos jóvenes que se han puesto muy creativos y editan casi tipo películas con efectos especiales hay un trend ahora mismo que es la retrospectiva que te pone desde que tú estabas niño hasta adulto en diferentes cambios y eso todo lo hace tiktok ahí mira ese challenge ha vuelto muy famoso imagino que genesis lo ha visto ese meme ese meme sale de tiktok ese meme es cuando esa joven le enseña a su familia en su computadora el email que le dicen que la aceptaron en la universidad que ella quería pero aquí han acabado con ese meme y han hecho de todo con él por fin fregó la familia está reaccionando mira lo feliz que ella está de que la aceptaron en la universidad que ella quería pero aquí vi yo hasta uno con una yuca porque aquí todo es la platana o sea aquí todo es el final literal por fin fregó hay uno por fin se levantó y hay de todo con ese trend de tiktok entonces cuál es la invitación ahora el que pica alante en redes sociales pica dos veces un ejemplo desde el 2017 quilladamente ha sido tendencia y usa tiktok desde que era musically y tiene millones de seguidores uno también que tiene muchísimos seguidores Marco Marco yo le pregunté que si su contenido era de niños o de adultos él me dijo mi contenido es de adultos pero yo uso tiktok para niños eso fue lo que él me dejó para jovencitos porque es así pero qué pasa un ejemplo él tiene una técnica él te dice si usas mi audio te doy like entonces todo lo que quieren que Marco le vean que ellos hicieron el video con el audio que él dejó entonces él le da like y hay muchísimas estrategias hay un tag ahora sobre la nacionalidad donde la gente cree que soy de donde yo soy pero usted como marca tiene que buscar la forma claro si su público son jóvenes y adolescentes si usted vende celulares ropa moderna deportiva cosas así de marca todo lo que tenga que ver con intereses a jovencitos de menos de 25 de 20 años esta es la plataforma que usted tiene que utilizar y tiene que buscar la forma de integrarse a ella para poder llegar a este público tan interesante y además que tiktok tiene algo es adictivo porque tú comienzas a ver videos y comienzas a reírte y cuando te vienes a dar cuenta tiene tres horas en tiktok y te parece a nada a diferencia de otra plataforma que bueno que existan este tipo de plataformas que nos muestran que no somos perfectos que somos imperfectos y que debemos de demostrar eso y no sentirnos mal por no ser perfectos como en otras plataformas y aquí hay tiktokers muy pegados también en San Francisco lástima que no tomé los nombres hay muchos jovencitos así de colegio que narran su día a día en el colegio por ejemplo yo llegué hoy y mi amiga hizo esto y yo me avergoncé que no sé qué entonces los jóvenes se identifican con esto y están volviendo entonces ellos punto de referente en cuanto a lo que a esta forma a esta plataforma se refiere y también están siendo creativos y desarrollando sus capacidades que bueno sus capacidades creativas hay un challenge por ahí también las mascotas en tiktok están muy populares porque está ahí el challenge del culikitaca de Toño con la mascota lo pobre perrito o sea hay de todo para lo que a usted le guste usted comienza a buscar empiece a explorar y busque e identifique pero sobre todo busque la forma que se yo como marca cree un challenge si usted tiene que ver un ejemplo si usted vende la serigrafía y la ropa de estos que usan las promociones de los colegios cree un challenge a través de tiktok hay gente que hace un challenge hasta de dibujo lo importante es que usted si le interesa y entiende que le puede sacar provecho como marca aproveche ahora que está todavía en sus primeros pasitos y empiece entonces a utilizar esta plataforma chicos se animan a usar tiktok yo lo voy a descargar no lo descargo ahora porque grabé a yosauri estoy low battery pero lo voy a descargar estoy aquí grabando yosauri ya lo estás estrenando con yosauri ya lo estrené aquí así que pueden seguirme ahí no sé ahí toda la persona es también con usuarios sí y lo bueno que te permite tiktok también que bueno que tú mencionas eso que cuando tú le das a compartir te permite compartirlo en whatsapp en el perfil de instagram en instagram stories en messenger de facebook donde tú quieras te da todas las opciones enviar el video por correo también te permite un ejemplo que es lo que yo hago porque yo no tengo casi tiempo de estar haciendo musaraña por eso es que para los jovencitos entonces que yo hago cuando un audio me gusta yo lo voy a guardar en favorito y luego lo busco si lo quiero hacer lo practico entonces luego lo hago que es una opción que usted también puede tener igual que los challenge de baile esos challenge tienen millones y millones de likes y de reproducciones y los bebés también están bateando sí pero por favor a las niñas esos bailecitos muy menorcitas con una ropita muy no tienen que por favor hay una ropita muy fuera de lugar para esa edad exacto y hay audios que lo han hecho de películas de comedia como tú decías de muchísimas cosas usted puede ser tan creativo como usted quiera frases canciones relatando su vida diaria en fin tiktok está para hacer lo que usted entienda que puede hacer según su creatividad así que chico anímense pero tú crees que pueda tumbar a instagram porque siempre buscan siempre cuando hay una red social siempre hacen comparativa con el fenómeno es que es una competencia de hecho con las redes de su siempre buscan la forma de decir bueno esta va a tumbar a fulano eso es lo que se está diciendo y realmente porque ahora mismo instagram tiene un poder increíble por ejemplo nosotros a veces les registramos en instagram en introducciones creo que fue antes de diciembre en teleno teníamos un 900 mil o 700 mil en un promedio semanal y ya entramos en 2020 y tenemos más de casi un mes que toda la semana estamos generando entre un millón trescientos mil y un millón setecientos mil o sea que los fanáticos de instagram estaban aumentando cada día más una llamada a los buenas hola 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 Néstor que no está aquí hoy esta es malo que tiene gripe tú sabes gripe gripe en serio para que yo sauro y me haga un tiktok ya si de verdad eso va tú eres el personaje de tiktok vamos a hacerle un tiktok a neto y la candidata tiene ya tú me hace falta la candidata merece ya tener su tiktok la candidata después yo lo voy a crear pero el primer video para yo tener seguidores lo voy a hacer contigo eso un ejemplo mi hija está detrás de cámara ahora no le enfoque que no le gusta ella está muerta de risa ella está haciendo pasos tú sabes que eso que ella quiere hacer un challenge conmigo y ella está practicando por eso es que tiktok funciona con esa generación ellos tienen el tiempo de practicar de ensayar delante del espejo después que hacen la tarea de brincar 70 veces y hacer todo ese tipo de cosas y por eso realmente que ha enganchado esta plata a mí me pasa con la mía que yo la veo haciendo mucha mueca y mucha musaraña y yo me grito mira muchacha que tanta musaraña que tú estás haciendo te estás poniendo loca no mi amor la mía llega mira hay un tiktoker ella no tiene celular no usa mi tiktok pero por el colegio ya sabe todos los tiktokers todo lo que está pegado y todo ese tipo de cosas hay uno que no es que él me caiga mal pero realmente como que cada vez que él dice aquí se habla como que no me aquí se habla ¿cuál es tiktok tan tan luego a Santiago Matías tiene ya su tiktok realmente que no recuerdo los nombres pero hay varios jovencitos por lo menos los jovencitos que conozco son los que he visto en el buscador son adolescentes son bien jovencitos pero tienen muchos seguidores hay una jovencita de hecho que tiene muchos seguidores pero no recuerdo el nombre de ella ahora mismo también un ejemplo búscate el challenge de Amin de Ghetto para que te ría mientras tanto como le dije me puede contactar a través de mis redes sociales arroba yo sauri garcía en instagram facebook tiktok twitter en todos los lados tengo el mismo nombre y también pues se puede comunicar con nosotros al 849 402 0909 estamos ahí para servirle y tengo que decir que tenemos una oferta especial por introducción en el mes de enero en la agencia hasta el 15 de enero tenemos un 20% de descuento en el paquete básico así que llaman a yo sauri llaman a yo sauri aprovechan para que después nos digan ay que bajaron la venta y después que el negocio está casi quebrado que quieren llamar uno no llamen con tiempo claro llamen y creen su estrategia de marketing que eso es bastante eso es muy importante el que no está en internet ahora mismo no existe literalmente y y y y y Gracias.